Galletas de maicena ideales para el cafecito Esta receta es bien práctica e increíble para las personas que no pueden consumir harina de trigo porque esta al ser de maicena de fécula de maíz es libre de gluten así que es perfecta hacerla con estos sobrecitos de sabores porque así te puedes preparar de fresa, de vainilla, de chocolate, del sabor que tú quieras lo único que hay que hacer para esta receta es utilizar estos sobres que son por lo regular para preparar bebidas calientes pero ahora vamos a hacer unas galletas yo estoy utilizando dos de fresa y dos de vainilla estos los vamos a agregar en un tazón junto con una y media cucharada de mantequilla un huevo y para endulzarlo unas 2 a 4 cucharadas de leche condensada si te gustan las galletas dulcecitas agrégale las 4 si te gustan las galletas que estén simples solo agrégale 2 yo en mi caso solamente me gusta que tengan un toquecito dulcecito así que solamente agregue 2 y voy a mezclarlo perfectamente lo increíble de hacerlo con estos sobrecitos es de que ya no hay que agregarle nada más así lo vamos a mezclar muy bien y van a agarrar el color del cual estés preparando yo en mi caso esos que son de fresa pues mezclarlo tiene ese colorcito de fresa bonito al final le agregamos un poquito de polvo para hornear y ahora simplemente lo vamos a mezclar nuevamente y lo vamos a dejar que repose unos minutitos mientras preparamos el otro sabor el otro sabor que yo voy a utilizar es sabor vainilla igual son 2 sobrecitos y los voy a vaciar sobre un tazón voy a hacer el mismo procedimiento si tú lo prefieres y no quieres hacerlo de este tipo puedes utilizar maicena natural y agregarle tú el sabor que quieras pero al hacerlo con estos sobrecitos vas a ver lo práctico que es hacerlo es para unos días que tienes prisa o simplemente si no quieres complicarte las cosas pero que quede rico hazlo de esta manera al final lo único que vamos a hacer es pasarlo sobre unas mangas pasteleras y vamos a dejarlo en el refrigerador unos minutitos para que se ponga un poco más sólido de esta forma lo vamos a repetir con ambos sabores sin utilizar nada más vamos a llevarlo así para que sea en el refrigerador después de que ya pasó unos minutitos en el refrigerador vamos a utilizar una charola con papel para hornear vamos a cortar en la punta nuestra manga y vamos a agregarlo directamente ojo si quieres que te queden perfectas hazlas muy pequeñitas porque estas en el horno crecen así que si tú las haces grandecitas lo más seguro es que se te unan en mi caso las estoy haciendo así grandecitas y cercas porque no importa que se unan al final es muy fácil separarlas yo las estoy haciendo así combinadas y cremes que quedan riquísimas como te dije en un principio si no te gusta esta combinación puedes hacerlas de chocolate y vainilla o de fresa y chocolate inclusive de sabor nuez hay muchos sabores ahora si simplemente le voy a llevar al horno a 220 grados durante 9 minutos y pasado ese tiempo así nos quedaron con un color increíble crecieron bastante quedaron suavecitas bien ricas y miren como se separaron los colores bien bonito así de fácil tienes este increíble postre en minutos quieres más recetas de postres así de fáciles con poquitos ingredientes no te olvides en seguirme eso me ayuda muchísimo en compartir el vídeo y déjame en los comentarios unos emojis de postres para saber que si llegas hasta el final como siempre mil gracias a todos ustedes mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos hoy voy a mandarle un abrazo con muchísimo cariño a Margarita Rivas de Venezuela y a Ana Méndez del Salvador les agradezco muchísimo todo lo que me escriben mi nombre es Miguel